Hola, bienvenido de nuevo a este videocurso. Soy Mariela y estamos llegando a la recta final. Ya casi estamos listos para implementar todas las iniciativas que nos ayuden a regresar al trabajo de la forma más sana posible. En este episodio 10 del videocurso volvamos más fuertes. Vamos a explorar dos puntos concretos. El uso de equipo de protección personal para todos los empleados y la vigilancia epidemiológica, que es otra forma de decir que estamos atentos a todo lo que pasa en nuestras empresas. Así que, sin más introducción, comenzamos. Para la primera parte, quiero que platiquemos sobre el equipo de protección para todos los trabajadores. Es importantísimo que ahora más que nunca le pongamos toda su especial atención a cumplir las normativas laborales en cuanto a equipo de protección. Es importante que cumplamos con todas las normas mexicanas de equipo, como uso de casco, anteojos de protección, zapatos contra impactos o guantes para mitigar cualquier riesgo normal de trabajo, aunque no parezca estar directamente relacionado con el contagio del COVID. Porque si te pones a pensar, evitar accidentes por trabajo es una forma muy buena para que no necesitemos atendernos en hospitales y que eso nos ponga en riesgo de contraer la enfermedad. Además, en esta ocasión hay que poner especial atención en los puestos de trabajo donde haya agentes químicos contaminantes. Para cuidar mucho más los sistemas respiratorios de todos nuestros colaboradores. Utilizando, en caso de ser aplicable, equipo como anteojos de protección o gogles, respiradores contra gases y vapores, guantes contra sustancias químicas, mandil contra sustancias químicas, entre otras cosas. Para refrescar la memoria y ver una lista detallada, puedes revisar la norma oficial mexicana 17 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Puedes poner en Google NOM 17 STPS y encuentras el documento. De todas formas, te agregamos información en el anexo 1 de este videocurso. Además, aparte del equipo de protección normal para el trabajo y para agentes químicos, la recomendación es que mientras nos estamos cuidando del coronavirus, el 100% de nuestros empleados utilice cubrebocas o protector facial. Esto aplica tanto para los empleados que tienen contacto con otros empleados como para los que tengan contacto con el público en general. Como ves, el uso de equipo es una medida bastante fácil que nos va a ayudar muchísimo. Ahora, para la segunda parte, platiquemos de la vigilancia epidemiológica. Como dije antes, se trata simplemente de medidas que nos pueden ayudar a estar atentos de cómo están todos en nuestro equipo y tomar medidas rápidas. La primera medida es que implementemos un sistema para recoger datos. Hay que encuestar a todos nuestros colaboradores uno por uno para identificar factores de salud que haya que considerar y que los puedan poner en mayor riesgo frente al COVID-19. Específicamente, hay que registrar a todas las personas que sufran depresión alta, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias como asma. Esto no es para discriminar a nadie, sino para tener especial cuidado en las medidas de contacto con estas personas o ver si es posible que durante este tiempo trabajen en algunas funciones que sean menos riesgosas. La segunda medida es fomentar el autorreporte. Es buena idea que platiques con todas las personas que trabajan contigo y los invites a que sean transparentes en cómo se sienten. Explícales bien que es una medida para ayudarnos todos y tener cuidado y que no va a tener ninguna repercusión en su trabajo para que se sientan con la confianza de ser honestos. Cuando encuestes a todos los colaboradores, hay que preguntarles si estuvieron en eventos concurridos últimamente o si han salido de viaje. Finalmente, hay que invitarlos a que en cualquier momento que sufran algún síntoma respiratorio, lo reporten inmediatamente para tomar todas las medidas necesarias. Y como tercera medida, lo recomendable es realizar exámenes periódicos anuales para revisar que todos estén bien. Hay que considerar si tienes la posibilidad, incluir pruebas para COVID-19 como parte de los exámenes periódicos. Aunque tal vez ahorita no sea el momento y suena que falte mucho para una revisión anual, tenemos todos que tener en mente que no sabemos exactamente cuánto tiempo vamos a necesitar mantener estas medidas. Y hay que estar protegidos e informados siempre. Con esto terminamos este episodio 10. Muchas gracias por estar aquí. Si todos cumplimos con estas medidas de protección, vamos a tener todas las herramientas para cuidarnos y poder seguir construyendo México como lo hemos estado haciendo. Gracias por ver el video.